Yo estoy tan feliz con la Virgencita de Guadalupe, mire, ha sido tan especial, no solamente el día que fue ayer, sino todo lo que rodea a la Virgen, es tan hermoso. Si ustedes observan el cuadro, está ella, pero alrededor de ella hay luz, hay color, hay belleza. Con solo acercarnos a ella ya empezamos a sentir eso, hay luz, hay color, hay armonía, hay belleza. Por eso les voy a invitar a que permanezcamos sentados y vamos a tomar ese canto que todos conocemos, así sentaditos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Que se escuchen. Ven con nosotros a caminar, Santa María va a ver. Ven con nosotros a caminar, Santa María va a ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, estamos haciendo lo correcto cuando invitamos a la Santísima Virgen a que nos acompañe en esta reflexión, porque este retiro se llama Crecer en la Fe. Estamos creciendo en la Fe y estamos fortalecidos en el amor, fuertes en la Fe, crecidos en el amor. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a responder en esta charla solamente a esa pregunta. ¿Cómo se fortalece la fe? Sabemos la frase que dijo Jesús. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, arráncate de ahí y échate al mar, y la montaña obedecería. Y ese pasaje de la Biblia se convierte en una canción que se repite en todo el mundo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Ve, todos lo sabemos. Esa frase de Jesús es una invitación y hasta cierto punto es un desafío. Es como si Jesús nos preguntara, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Aunque sea pequeño puede crecer. Aunque tu fe sea pequeña puede crecer. Y nos dice el apóstol San Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Esa es la pregunta para esta charla. Y solo nos vamos a dedicar a eso. ¿Cómo se crece en la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? Porque cuando la fe se fortalece, suceden cosas absolutamente maravillosas. Por eso también, hoy estamos muy musicales, ¿no? Por eso también hay una canción que dice, que dice, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Claro, porque la alabanza, la alabanza es una proclamación de nuestra fe. Es una manera de proclamar lo que nosotros creemos del Dios vivo. Porque nuestro Dios no es un Dios muerto, dice el Señor Jesús en una discusión con los saduceos. Dios no es un Dios de muertos. Es un Dios de vivos. ¿Te acuerdas cómo empezamos la charla anterior? Dijimos, la fe no es fe de perdedores. Nosotros no tenemos fe para correr hacia la derrota. Corremos fe para correr a la batalla y a la victoria. Victoria en el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo se fortalece la fe? Esta charla tiene dos partes. La primera parte son los errores. Y la segunda parte son las recomendaciones. Esto es lo mismo que cuando usted va al médico. Usted va al médico y el médico le dice, mire, por favor, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Casi todo lo que a uno le gusta. Entonces, el médico le empieza a decir, mire, no haga esto, esto no lo haga, por favor, no haga esto. Incluso hay cosas tan sencillas que uno cree que ya las sabe y los médicos nos las tienen que enseñar. Yo me acuerdo una vez que nos dieron una enseñanza sobre cómo había que levantar pesos. Parece una tontería, pero la mayor parte de la gente utiliza mal la espalda. Porque lo que hacemos al levantar un peso es esto. Y tú le estás poniendo un esfuerzo brutal a tu columna vertebral. Todo lo que sea levantar peso es flexiones sus rodillas y mantenga la espalda tan derecha como sea posible. Yo practico eso. Y la verdad, mi recomendación es, funciona. Eso funciona. Bueno, entonces, vamos a hablar de los errores que cometemos. Errores que debilitan la fe o que la ponen en peligro. Y luego vamos a hablar de las recomendaciones, porque los médicos también nos hacen recomendaciones. Nos dicen, mire, usted tiene que hacer más esto, tiene que ponerle más cuidado a esto. Haga más ejercicio. Descanse mejor, aliméntese mejor. Así sucesivamente. Entonces, vamos con el capítulo de los errores. Errores que cometemos en torno a la fe. Yo he señalado aquí, he hecho una pequeña lista de esos errores y me resultaron siete. Siete grandes errores que cometemos y que debilitan la fe. Ponen en peligro la fe o echan a perder la fe. Y esto es grave, porque la fe es la lámpara para el camino. Y si se arruina la fe, se daña el camino. Entonces, vamos con los errores. El primer error que cometemos, yo lo llamo la burbuja. ¿En qué consiste la burbuja? La burbuja, como su nombre lo indica, consiste en que a veces uno quiere encerrarse en un pequeño mundo. En un mundo que queda completamente aislado de los desafíos, completamente aislado de las dificultades y sobre todo completamente aislado de la tarea que Cristo nos ha dejado cuando dijo Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Ejemplo de la levadura. Una, yo por lo menos con el debido respeto y con el debido cariño, yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que solamente leen libros religiosos, solamente oyen música religiosa, solamente se la pasan en la iglesia, solamente hablan con gente de otros grupos. Eso no es una buena idea. Te voy a explicar por qué no es una buena idea. Porque, en primer lugar, fíjate que es muy difícil hacer una tarea verdaderamente misionera si tú te estás encerrando en tu burbuja. Y en segundo lugar, la gran mayoría de las personas tienen su familia y dentro de su familia, si tú pretendes aislar a tus hijos, por ejemplo, o a tus hijas, el día que tengan que descubrir los desafíos del mundo, no van a estar preparados. Entonces, si tú metes a tus hijos en una especie de burbuja donde solamente hay religión, religión y religión, corres el riesgo de saturarlos, fastidiarlos, vacunarlos contra la religión. Y además, el día que descubran el mundo que no es religioso, el mundo que no es religión, muy fácilmente ese mundo les va a causar fascinación. Hay una etapa en la vida en la cual es muy fácil llegar a la rebeldía. Esa etapa se llama la juventud. Yo creo que todos en nuestra juventud, claro que aquí hay gente como yo a la que le cuesta trabajo recordar la juventud, pero yo también tuve 20 años. Hay una canción que dice así, yo también tuve 20 años. Entonces, en nuestra juventud, en la juventud, todos tendemos a ser rebeldes. Si tú pretendes encerrar a tus hijos solamente en la religión, cuando lleguen a la juventud, van a querer romper con todo. Y en el momento en el que rompen con todo, seguramente van a negar a Dios y van a negar la iglesia y pueden meterse en gravísimos pecados y problemas. ¿Quiere eso decir que hay que irse al otro extremo y que hay que probarlo todo y hay que conocerlo todo? No, señor. Tenemos que ir hablando de los problemas uno por uno. Y ahora estamos hablando de un error que se llama la qué? La burbuja. Entonces, la burbuja no es buena idea. No es buena idea. Hay algunas personas que recomiendan que los hijos, que la gente se retire completamente de la tecnología. No vamos a tener televisor, no vamos a tener internet, no vamos a tener... Incluso hay grupos religiosos que son así. Grupos religiosos que ni siquiera utilizan la electricidad. Pero yo conocí a algunas de estas personas en otro país. Hay una comunidad Amish o Amish allá en Bolivia. Y esta comunidad religiosa, uno ve que los señores, bueno, señores y señoras utilizan, por ejemplo, anteojos. Y resulta que hoy estos lentes se hacen por medio de computadores y por medio de electricidad. O sea que a mí me parece un poco hipócrita decir, yo no utilizo la electricidad, pero sí utilizo los lentes que son hechos con la electricidad. Yo no utilizo electricidad, pero sí utilizo tractores que fueron diseñados y que son hechos por medio de máquinas que utilizan electricidad. Eso no es, así no es. Esa no es la vida cristiana. Fíjate la oración que hace Cristo. Capítulo 17 de San Juan, para quienes están tomando sus apuntes. Que hay gente que toma apuntes, hay otros que nada más se sonríen porque sé que tienen una memoria prodigiosa. Entonces, mira, date cuenta de una cosa. ¿Qué dice Jesús capítulo 17 de San Juan? Dice, pidiéndole al Padre Celestial, dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Entonces, lo de la burbuja es como querer sacar a los hijos del mundo, que no conozcan que hay internet, que no conozcan que hay televisión, que no conozcan que hay centros comerciales. Así no es. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. ¿Qué deben hacer los papás? Es difícil. Yo reconozco que es difícil y a veces creo que cada vez es más difícil. Pero lo que tienen que hacer los papás es pedir luz del Espíritu Santo, tener una verdadera pedagogía y llevar a los hijos a que sepan utilizar las herramientas de cada época. Hoy es muy difícil encontrar un niño que tenga más de 12, 13 años y no tenga un smartphone. Es muy difícil. Todo el mundo tiene smartphone. Entonces, la solución no es decirles a los hijos, el smartphone es demoníaco, el smartphone es terrible, el smartphone es del infierno. No. Enseñales a tus hijos cuáles son los riesgos. Enseñales cuáles son los peligros. Entonces, muéstrales que el daño no te lo estás inventando tú. Dales criterio, dales fortaleza, ora por ellos y después poco a poco hay que aprender a confiar en ellos. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, ese es un error. Pretender que nosotros preservamos la fe con una burbuja no funciona. Hay personas que no utilizan una burbuja física en el sentido de abstenerse de la tecnología, por ejemplo. Pero sí utilizan una burbuja mental. La burbuja mental consiste en que yo no pienso en esos problemas. Les voy a contar una anécdota que tiene muchísimos años. Cuando mi mamá era niña, estamos hablando de 70 años atrás. Cuando mi mamá era niña, le preguntaba a su mamita, o sea que es todavía más atrás en el tiempo. Mi mamá era una mujer muy curiosa. Mi mamá siempre fue muy inteligente y ella era muy curiosa. Y había cosas de la Biblia que ella quería entender. Y entonces, ella le hacía preguntas a su mamá, o sea mi abuelita, la cual yo alcancé a conocer. Entonces, mi mamá le preguntaba a su mamá, Oye mamá, ¿cómo se entiende esto que dice Jesús? Que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino que vino a traer fuego. ¿Eso cómo se entiende mamá? Es una pregunta buena. Es una pregunta que surge si tú lees la Biblia. Pero, ¿sabes lo que le decía a mi abuelita? Eran otros tiempos. Niña, eso no se pregunta. Hay gente que cree que adhiriéndose de una manera fanática y sin ninguna reflexión a un texto bíblico, van a ser más creyentes. Es decir, hay gente que cree que para ser más creyente, hay que ser menos pensante. ¡Falso! Dios dijo, por ejemplo al apóstol Tomás, Dios le dijo, Cristo le dijo, ¡Hazte creyente! No le dijo, ¡Hazte bruto! No hay que oponer la fe y el pensamiento, la fe y la lógica, la fe y la razón, la fe y la ciencia. Entonces, pensar uno que para ser más creyente hay que ser menos pensante es meterse en una burbuja. Eso no funciona. Y eso solo sirve para que pongamos en ridículo la fe. Así no es. Bueno, ese es el primer error. Dijimos que eran ¿cuántos errores? Son siete errores y acabamos de ver el primero que es el de la burbuja. Así no es. Después vamos a dar recomendaciones positivas que nos van a ayudar a superar estos errores. El segundo error, yo les pongo así nombres a los errores para que sean más fáciles de recordar. Yo lo llamo el error Rambo. Rambo es un personaje que hizo carrera o que fue muy popular en el cine, ahora creo que un poco menos. Rambo era como una especie de héroe de guerra. La película Rambo o la serie de películas Rambo nos presenta a un personaje que siempre está en circunstancias muy, muy difíciles. Que siempre está rodeado de terribles enemigos y que luego pelea contra todos los enemigos y gana. Ese es Rambo. Siempre está rodeado de terribles peligros, siempre está rodeado de graves enemigos y siempre gana. Bueno, pues hay gente que tiene complejo de Rambo. Es decir, hay gente que cree que puede enfrentarse con cualquiera. Fíjate que estamos hablando del error opuesto a la burbuja. La burbuja en qué consiste. Yo no quiero discutir con nadie, yo no quiero que nadie se meta conmigo. Yo quiero estar metido en mi crisálida o como dicen en inglés, cocoon. Quiero meterme en mi cuevita, quiero quedarme aquí tranquilito que nadie se meta conmigo. Yo no sé de nadie, nadie conmigo, yo aquí. Esa es la burbuja. Pero el caso extremo es el Rambo. Es el que cree que puede ir a cualquier parte. Es el que cree que puede enfrentarse con cualquiera. Entonces, yo soy creyente, yo tengo fe. Entonces, yo puedo enfrentarme con cualquier ateo. A ver, usted ateo, ¿por qué no cree en Dios? Pues yo no creo en Dios porque la iglesia me parece que es la institución más corrupta. Porque la iglesia hizo esto, porque Galileo, porque la Inquisición, porque no sé qué. Y el creyente no estaba preparado para una discusión de esa altura. Y entonces el ateo tritura al creyente, lo humilla. Y el creyente quedó confundido y quedó derrotado. Por eso hay una buena expresión, hay una sabia expresión en esto. Nosotros tenemos que aprender a escoger nuestras batallas, mis hermanos. Yo no puedo encerrarme en una burbuja, pero yo tampoco puedo creer que me puedo enfrentar con cualquier ateo. O que me puedo meter en cualquier ambiente. Hay un amigo mío que está haciendo una obra maravillosa de evangelización. Pero les voy a contar en dónde trabaja ese amigo. Para los que conocen a Bogotá, que son pocos en este auditorio, la zona donde este hombre evangeliza es Avenida 19, entre la calle décima, entre la carrera décima y la carrera séptima. Allá es donde este hombre evangeliza. Y sus horas preferidas de evangelización son después de las seis de la tarde y hasta más o menos las once de la noche. Para que te hagas una idea, todos los traficantes de droga, transexuales, prostitutas, prostitutos, porque también ofrecen sexo a hombres, todo tipo de vicio, pecado y degeneración que tú puedas ver en Bogotá, se ve en ese sector y en otros sectores a esas horas. Y este es un hombre relativamente joven que pertenece a un grupo de oración y que trabaja en unión de oración y en unión de apostolado con unas religiosas. Estas religiosas ayudan en la redención de mujeres que están en la prostitución. Fíjate el tipo de trabajo que hace este señor. Drogadictos, traficantes, transexuales, lesbianas, prostitutas, mendigos, atracadores. Ese es el mundo en el que él se mueve. Yo personalmente le tengo una gran admiración a ese señor. Hace una obra espectacular. Pero yo hago esta pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para ese tipo de trabajo? Yo creo que no son muchos. Yo mismo no estaría seguro de si yo estoy listo para trabajar en ese lugar. Yo conocí también sacerdotes de mi comunidad que trabajaban en una zona de prostíbulos en la ciudad de Cúcuta, también en mi país. Hacían un trabajo muy hermoso ayudando a las personas a salir de ese mundo. Pero uno tiene que medir sus fuerzas. Por ejemplo, los jóvenes, como me alegra tener aquí a estos muchachos de su círculo de oración. Mira, los jóvenes sean muy prudentes ustedes. Porque ya ha pasado varias veces que el que iba a evangelizar resulta evangelizado. Es decir, tú vas con el evangelio de Cristo, pero los otros tienen otro mensaje. La comunidad religiosa más numerosa y probablemente la más poderosa de todo el mundo son los padres jesuitas, la compañía de Jesús. Y la compañía de Jesús, es decir, los jesuitas han hecho cosas maravillosas en muchas partes del mundo. Pero también han tenido unos fracasos espantosos. Y parte de los fracasos es ¿por qué? Porque, por ejemplo, algunos de ellos empezaron a evangelizar supuestamente en la India. Pero luego la religión hinduista y el hinduismo mezclado con el budismo empezó a fascinarles tanto que resulta que en vez de volver cristianos a los hinduistas, se volvieron hinduistas los sacerdotes cristianos. ¿Ves? Entonces no te las des de rambo. No te las des de rambo. Cuidado con la imprudencia. Eso de que yo puedo evangelizar a cualquiera depende. Depende. Y a veces los jóvenes, bueno todos podemos caer en esto, pero a veces los jóvenes son especialmente imprudentes en esto. Y entonces, no, es que yo tengo que ser presencia de la fe allá con mis amigos. Si todos tus amigos son unos viciosos, cuidado que el vicio también te puede picar a ti. Entonces hay que saber tener esa prudencia. Hay que saber tener esa medida. A ver qué es lo que vamos a hacer. O qué es lo que van a hacer con nosotros. Entonces, dos errores. Que son en cierto sentido los dos extremos, ¿no? Un error se llama la burbuja, me encierro en mi caparazón demasiado. El otro error se llama rambo. Aquí estoy, ¿qué pasó? Píntela. Yo la coloreo. Cuidado con eso. Cuidado con creer demasiado rambo. Tercer error. Un error que te hace daño a ti, pero que sobre todo hace daño a las personas que están cerca de ti. Y es el error más común de todos. Es el error que Cristo denunció en los fariseos. Se llama hipocresía. Se llama incoherencia. La incoherencia, la hipocresía. Eso de estar diciendo una cosa y haciendo otra. El apóstol Santiago, este es Santiago el Menor, en su carta lo denuncia. La expresión que utiliza Santiago es, la fe sin obras está muerta. Y ustedes saben que los muertos apestan. La fe sin obras apesta. El apóstol San Pablo nos dice que si nosotros somos verdaderos creyentes, llevamos por todas partes el buen olor de Cristo. Pero si nosotros no somos creyentes, llevamos por todas partes el hedor del infierno. Entonces, no hay alternativa. Estás llevando el buen olor de Cristo o estás llevando el hedor del infierno. Hay que tener cuidado con esto. Y es nuestra incoherencia la que hace más daño. Especialmente nosotros los sacerdotes podemos causar un daño brutal. Y la gente tarda generaciones. No años, no años, generaciones. Antes, antes de volver a creer en la iglesia. El daño que causa un sacerdote con un escándalo, y sobre todo cuanto más vulnerable sea la persona más profunda, la herida más terrible, el escándalo, tarda muchísimo en sanarse. Así que tenemos que pedir perdón por los pecados de los sacerdotes. Ustedes saben que vivimos en un país donde se ha causado un daño terrible a muchas personas por los lamentables pecados de unos cuantos sacerdotes. En este país yo he conocido sacerdotes admirables, generosos, humildes, entregados a la labor. Pero también hay unos cuantos que lamentablemente han causado un daño terrible. Además del daño de los sacerdotes, hay un daño muy grande que se produce en la casa. Porque los papás son los primeros evangelizadores de los hijos, si no se los habían contado. El primer evangelizador de tus hijos no es el cura de la parroquia, eres tú. Y sabes lo que sucede, sabes lo que tiende a suceder, que muchas veces quieren los papás educar a los hijos en la fe, pero con su ejemplo están mostrando lo contrario. Siempre cuento esta historia porque es que me parece que ilustra perfectamente este punto. Un papá estaba regañando al hijo. ¿Usted por qué me dice mentiras? ¿Cómo cree usted que yo puedo confiar en usted si me dice mentiras? Usted me dijo que se iba a ir a una reunión de estudio con sus compañeros y se fue a una fiesta, llegó aquí oliendo a trago, bonito el estudio suyo. Usted es un mentiroso, ¿por qué me engaña? Y mientras estaba en ese sermón regañando y regañando al hijo suena el teléfono. Dígale que no estoy. ¿Te das cuenta? Mira la frase que dice Jesús refiriéndose a los escribas y a los fariseos. Dice lo siguiente Jesucristo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Esa fue la manera como Jesús desenmascaró a los fariseos. Y fue capaz de hablarles a la cara y decirles, ustedes son como tumbas sin marca y el que está cerca de ustedes no sabe la corrupción que hay debajo. Ese es el lenguaje que Cristo reserva para los hipócritas. Así que la fe hace un daño muy grande. Nos hace daño a nosotros mismos y hace daño por fuera. El daño que hace por fuera ya está bastante claro. Pero es bueno destacar el daño que hace la fe adentro de la persona que vive en hipocresía. Si yo estoy predicando, Jesús es el Señor, pero resulta que Jesús no es Señor de mi vida, entonces yo me convierto en lo que el apóstol San Pablo denuncia en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Soy como símbolo que resuena. ¿Qué pasa con el símbolo que resuena? Que termina el eco y acabó el efecto. No hace nada ese sonido. Se acabó el eco de la campana, se acabó la campana. ¿Quién piensa en las campanas mientras no suenan las campanas? Nadie. La campana solo existe cuando suena. No tiene mayor impacto en la vida de la gente. Y por eso San Pablo dice que nosotros nos convertimos en símbolo que resuena si no tenemos una vida marcada por el don del amor. Ese es el tema de primera Corintios 13. Así que cuidado con la hipocresía. Vamos con el cuarto error que se comete. El cuarto error es pretender que la fe es una especie de seguro de vida. o una especie de fuerza mágica. Miren, hoy en el lenguaje del mundo la palabra fe se utiliza prácticamente como si fuera magia. Para muchas personas ponerle fe a algo equivale a concentración mental. Fíjate una cosa, me llamó la atención. En este año 2014, sucedió uno de los experimentos científicos más avanzados que haya tenido la humanidad en toda su historia. Ustedes siguieron seguramente la trayectoria de aquella sonda espacial llamada Rosetta que iba persiguiendo a un cometa. Y luego envió un robot del tamaño de una lavadora de ropa. Envió un pequeño robot para que se posara en el cometa. Y logró posarse. Parece que sufrió daños y se ha perdido comunicación con esa mini sonda espacial. Ese robotsito que se posó en el cometa. Pero oye lo que estamos diciendo. Posarse en un cometa. A una velocidad superior, entiendo yo, a los 40 mil kilómetros por hora. Qué maravilla es la tecnología. Es algo impresionante. Bueno, pero hay algo que decir con respecto a esto. Mandar esa sonda espacial Rosetta para que persiguiera ese cometa requirió muchos años de preparación. Cerca de 15 años de preparación. Y después de 15 años diseñando todos los detalles, mandaron en un cohete esa sonda Rosetta que duró 10 años persiguiendo al cometa. O sea, son 25 años. 25 años esperando el momento en el que la sonda Rosetta se acercara al cometa. 25 años. El encuentro se dio. El experimento podemos decir que fue un éxito. Hubiera podido ser mejor, pero fue un éxito. 25 años. El día en el que se iba a dar ese encuentro maravilloso de la sonda con el cometa después de 25 años, entrevistaban a una científica británica que llevaba trabajando en ese proyecto 25 años. O sea, toda su vida. Y entonces dice ella, We keep our fingers crossed. Conservamos nuestros dedos cruzados. Se supone que eso es como para qué, como para buscar buena suerte. El origen de keeping your fingers crossed es formar una cruz. Ese es el origen. Y esta es una científica que yo no sé si es creyente, ya no mencionó su fe. Pero el objetivo de tener los dedos cruzados es simplemente ¿qué? Es como hacer fuerza. Que sí, que sí, que resulte, que resulte, que resulte. Y hay mucha gente que se imagina que la fe es eso. Miren, mi hermano mayor tiene 54 años de edad. 53, para ser exacto, porque luego él ve esto por YouTube. Entonces dice, ¿por qué me estás poniendo más años? Él tiene 53 años de edad. Y él me cuenta que hay amigos suyos que ya hablan de energía. Te estoy enviando mi energía positiva. Toda mi energía está contigo. En un colegio vecino a mi convento sucedió un lamentable accidente. Y muchas personas decían lo que es tradicional decir en estos casos en inglés. Our thoughts and prayers are with you or are with the family, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestras plegarias están con esa familia. Pero resulta que en ese colegio que es bilingüe, había también gente que hablaba de enviar la energía. Estamos enviando energía positiva, ¿no? Fíjate que eso es transformar la fe en qué? En magia. Y ese es el error, el cuarto error que estamos considerando aquí. Ojo, la fe no es sugestión. La fe no es autosugestión. La fe no es energía positiva. La fe no es concentración mental. Y aquí tengo que volver a mencionar una obra que ha hecho muchísimo daño y que sigue circulando por ahí que se llama Un Curso de Milagros. Si ustedes ven que todavía se ve por ahí una obra, es del estilo Nueva Era, una obra que se llama Un Curso de Milagros, ustedes verán, mejor dicho, no lo vean. Pero yo les cuento de lo que tiene esa obra por el daño que ha causado tantas personas. ¿Sabes cómo hablan de la oración ahí? Para ellos la oración es concentración. Y para ellos los milagros son el fruto de la acumulación del magnetismo. Magnetismo, imagínate eso. La acumulación del magnetismo del cuerpo humano sobre la zona enferma del otro. Entonces, ¿cuál es el modo de asegurar un milagro? Es empezar por arrugar la frente. Por eso la gente de frente arrugada debe tener un gran magnetismo. Yo a usted le veo poco, poco magnetismo. Entonces, según la obra, según la obra llamada El Curso de Milagros, si usted se concentra, ojo, arruga aquí, arruga profunda. Si usted se concentra, respira profundamente, ojalá sin mucho moco. Y usted envía su fuerza a Cachudia. Y entonces la energía que usted manda es la que hace el milagro. Hay gente que se imagina que la sanación es eso. No. La sanación no es eso. La sanación no es energía que sale de mí. Energía que sana. Ahora, te voy a mandar. Ya estamos casi en el... Esto ya es casi como dibujos animados. Es una cosa falta de seriedad. Ahora te voy a mandar mi energía. ¡Shazam! Es decir, entre eso... Entre eso y la guerra de las galaxias, capítulo 7. Hay muy poco. La fe no es energía. La fe no es una fuerza magnética. La fe no es sugestión. La fe no es autosugestión. Padrecito, y entonces, ¿qué es la fe? La fe, la definición más bonita y sencilla que conozco es, La fe es nuestra respuesta a un Dios que se ha revelado con amor. Lo que Dios nos ha dado se llama su propuesta Y lo que nosotros le damos se llama nuestra... ¿Nuestra qué? Respuesta. Allá hubo uno que lo dijo bien. Dios, al revelarse, nos da su... Propuesta. Y nosotros le damos nuestra... Respuesta. Ahora sí se lo aprendió. Entonces, la fe es la acogida a las múltiples manifestaciones del amor de Dios Que han tenido su culminación en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. En el curso de milagros y en ese lenguaje nueva era, En ese lenguaje que es el lenguaje de la concentración, Me acuerdo un libro que pone como capítulo primero ¿Cómo ceñir el frunzo? Bueno, al revés, ¿cómo fruncir el ceño de la cosa? Porque claro, para ellos lo importante es la concentración. Mira, quienes ven la fe Como un acto de concentración Se están imaginando Que la fe es un subproducto de mi actividad mental No, la fe es don que el Espíritu Santo me concede Para responder al amor de Dios que se ha revelado La fe es un don Y es un don que me da el Espíritu para responder Desde mi humilde condición humana A la grandeza de un Dios que no se cansa De darnos sus dones ¿Quién le dará un aplauso a Dios? Entonces hermanos Hermanos Mira, la fe se pierde si tú entras en la ¿En la qué? En la burbuja Estamos repasando La fe se pierde si tú te crees un Rambo ¿Y cuál es el problema de Rambo? El problema de Rambo es que Rambo cree que puede batirse con cualquiera No, tú tienes que escoger muy bien tus batallas Dice Santa Catalina de Siena Que cuando uno ve que no puede entrar en una batalla Porque uno no se siente suficientemente consolidado Lo que debe hacer es orar y dejar a Dios Orar y dejar a Dios Uno tiene que ser humilde y ser realista Yo no puedo vencer todas las batallas Pero si hay algunas que tengo que vencer Entonces no me voy a quedar en la burbuja Pero tampoco me voy a volver Eso no puede ser Tercero, dijimos La hipocresía o la incoherencia Tipo fariseo El cuarto que dijimos es volver a la fe una magia Su gestión Yo me concentro Me voy a concentrar Yo por ejemplo Conocí el caso De un hombre que comía Concentrado Se iba volviendo poco a poco un poco perro Claro Quinto Quinto error que se comete Este es un error que cometen Las personas que estudian La gente que estudia Eso le pasa mucho a los seminaristas Sobre todo cuando llegan a diáconos Ah, eso es terrible El racionalismo Ojo Cuando aparece la palabra ismo Normalmente es porque hay una exageración Que va a ser perniciosa Que va a ser dañina Entonces fíjate La ciencia es buena Pero el cientificismo Malo Proclamar el triunfo de Cristo Bueno Pero el triunfalismo Malo Malo Lo mismo pasa aquí La razón Buena Por algo Dios nos dio Una cabecita Que en algunos casos Dios fue muy generoso Con la cabeza que le dio Algo Hay gente Hay gente con la que Dios fue muy generoso Con la cabeza que les dio Que a veces casi le gana la cabeza La razón Buena El racionalismo Malo ¿En qué consiste el racionalismo? El racionalismo Comete dos grandes errores Primero Creer que porque uno ha estudiado O ha recibido alguna formación Uno puede explicarlo todo Así no es Mira Ninguno de nosotros puede explicar El misterio de la Santísima Trinidad Ninguno de nosotros puede explicar La resurrección Ninguno de nosotros puede explicar Por qué Dios creó el universo Ninguno de nosotros puede explicar El nacimiento virginal de Cristo Ninguno de nosotros puede explicar Cuándo será La segunda venida del Señor Ninguno de nosotros puede explicar La presencia de Cristo en la Eucaristía Entonces Pretender uno Que uno si puede explicar Lo que está más allá De la razón humana Eso se llama racionalismo Pero eso va unido Al segundo error racionalista Que es cuál Lo que yo no pueda explicar Es que no ha sucedido Cierto que da risa Mire hay un autor Que está haciendo mucho daño A mí me toca decir esto en público Con mucho dolor Pero hay que decirlo en público Porque si no Cómo se protege El rebaño del Señor Mire un autor Que está haciendo mucho daño En lengua castellana Es poco conocido En Estados Unidos Pero en Latinoamérica Y en España Él vive todavía Y hay que orar mucho por él Este hombre se llama Pagola Ese es su apellido Pagola Y el Este señor Pagola Este sacerdote Es un sacerdote Él ha escrito varias obras Sobre Jesús Sobre nuestro Señor Jesucristo Pero la idea de él Es que hay que hacer Lo que él llama Sensatos Pero resulta que La sensatez de Pagola Es lo que yo pueda Explicar Si sucedió Lo que yo no pueda Explicar Debe ser algún problema Cultural Del siglo I Donde esa gente No tenía la ciencia Que nosotros tenemos Yo no sé si a ustedes Les habrá tocado La predicación De un sacerdote Racionalista Para mí es una tortura Terrible Terrible Es decir Entre eso Y meter granos De arroz Sin cocinar A los zapatos Me quedo con el arroz En los zapatos ¿Cómo predica Un sacerdote Racionalista Cuando llega El milagro El pasaje Del milagro De la multiplicación De los panes Lo primero que hace Es negar el milagro Los racionalistas No pueden admitir milagros Porque los milagros No hay como explicarlos Según la razón Y según las leyes De la naturaleza Entonces el racionalista Lo primero que dice es Bueno pues En realidad No fue que se multiplicaran Los panes Él es el que sabe Lo que pasó en realidad En realidad No hubo multiplicación De los panes No, 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 no Lo que pasó Es que la gente Llevaba Su poquito De alimento Llevaban Llevaban Su comidita Ahí guardada Y cuando Jesús Empezó a repartir Con los apóstoles Se les contagió El ejemplo De compartir Compartir Con alegría Porque el mundo Se olvidó De compartir O sea Que no hubo Milagro Ah ¿Ves? Ese es el racionalista Lo que yo no pueda Explicar No ha sucedido La resurrección De Cristo ¿Cómo se entiende Que una persona Haya muerto Este en el sepulcro Y sin embargo Resucita Entre los muertos? No se puede entender Entonces ¿Qué dice el racionalista? Dice No pues El cadáver De Cristo Si se pudrió En la tumba Fíjate la herejía Que dicen Y esto lo dicen Sacerdotes El cadáver De Cristo Si se pudrió En la tumba Lo que sucede Es que Espiritualmente Que no deberían decir Espiritualmente Sino Gnosticamente Seminaristas Averiguar ¿Qué quiere decir Esa palabra? Gnosticamente Espiritualmente El empeño De Cristo La causa Del reino El estilo De Jesús Siguió viviendo En los apóstoles O sea Que el no Resucitó Sino Que fue La causa De Cristo El modo De ser De Cristo El que Resucitó En los apóstoles Eso se llama Racionalismo ¿Cuáles son Los dos errores Del racionalismo? Primero Creer que yo Puedo explicar Todo Segundo Lo que yo No pueda explicar Porque no sucedió Son irrespetuosos Los racionalistas Por supuesto Irrespetuosos Por ejemplo Dicen Sobre el nacimiento Virginal de Cristo No Realmente Cristo Nació De las relaciones Sexuales Entre José y María Así tal cual lo dicen De ahí nació Sino que Como era todo Según la voluntad De Dios Ellos eran Espiritualmente Vírgenes Así no es Entonces date cuenta El problema El problema Racionalista Yo quisiera Ver la cara De un hombre Que se casa Con una mujer Que le ha dicho Que es virgen Y luego resulta Que no es virgen Y que ella le dijera Espérate Que es que yo soy Espiritualmente Virgen Ahí si no vale ¿No? Yo quiero ver la cara De un hombre De un hombre Que se quede tranquilo Con esa explicación Ah bueno Bueno mamita Su merced Es espiritualmente Virgen Y yo soy Espiritualmente Y ti El racionalismo Hace mucho daño ¿Cuál es? Que esté vivo Y que yo conozca ¿Cuál es la persona Que yo conozco Que ha tenido Una victoria Más completa Sobre el racionalismo Siendo uno De los más grandes Teólogos De nuestra época Se llama Joseph Ratzinger Es el Papa Emérito Así como hay grupos Que tienen una Hermana Emérica La iglesia Católica Tiene el Papa Emérito Benedicto XVI Si ustedes Especialmente Mis amados Amigos Seminaristas Sacerdotes Diáconos Obispos Diáconos Permanentes Y demás Personajes De todo Pelambre Mire Si ustedes Quieren Curarse Racionalismo Los escritos Del Papa Benedicto Son Extraordinarios La manera Como él Describe Los procesos De la Ilustración La Modernidad El encuentro Con la Filosofía El encuentro Con la Ciencia El encuentro Con el Mundo Moderno El mejor Remedio Que conozco Para el Racionalismo No es Evitar Pensar Porque eso Nos devuelve A la Burbuja Es Aprender A pensar Sin dejar De creer Y no Conozco Mejor Maestro En la Historia Reciente De la Iglesia Que el Papa Benedicto XVI La manera Como él Describe El encuentro Entre la Iglesia Y la Modernidad La Iglesia Y la Ciencia La Iglesia Y la Filosofía La Iglesia Y los Desafíos De las Razones Extraordinarios Mi Invitación Especialmente Para los Sacerdotes Y Diáconos No es A que no Se preparen Ni a que no Estudien Sino que Estudien Los mejores Maestros Aquellos Que han sido Aprobados Por la Gran Tradición De la Iglesia Y que Les pueden Dar Bases Sólidas Entre ellos Sin duda Alguna Destacan Los llamados Doctores De la Iglesia Es decir Gente Como Santo Tomás De Aquino Como San Alfonso María Del Igorio O Santos De la Calidad De un San Francisco De Sales Predicadores Como un Fray Luis De Granada Escritores Místicos Como un Ignacio De Loyola O un San Juan De la Cruz Aliméntense Con Sólido Alimento Y jamás Caerán En el Racionalismo La Solución Al Racionalismo No es Dejar De Pensar La Solución Al Racionalismo No es Dejar De Estudiar Es Estudiar Los Mejores Autores Para Que Lo Tengamos Presente A ver Cuántos Llevamos Creo que Llevamos Cinco Vamos Con El Quinto Es El Racionalismo El Sexto El Sexto Se Se Parece A La Burbuja Y Es Una Tentación Que Todos Hemos Tenido En Algún Momento Se Llama El Talento Enterrado Es Cuando Tú Estás En Una Conversación Con Unos Amigos Que No Son Muy De Dios Ni Muy De La Iglesia Y Empiezan A Burlarse De Cosas De La Iglesia Y Tú Callado Por No Defender Tu Fe Por No Defender Lo Que Crees Yo Sé Lo Que Alguien Me Va A Preguntar Me Van A Decir Padre Pero Usted Dijo Que Había Que Escoger Las Batallas Te No No Puedo Entrar En La Discusión Porque Tal Vez La Voy A Perder Con Esa Gente Que Tiene Tanto Libro En La Cabeza Pero Tampoco Debo Quedarme Callado Porque No Puedo Ser Cómplice De Las Burlas Y De Las Blasfemias Que Se Dicen Contra La Iglesia Y Contra Dios Que Debo Hacer Lo Debe Hacer En Esas Circunstancias Es Ustedes Les Pido Que Respeten Mis Creencias Y Mis Convicciones Si Ellos Intentan Plantear Una Especie De Discusión Lo Que Uno Debe Decir Si Uno No Está Preparado Para La Discusión Es En Este Momento No Puedo Entrar En Esa Discusión No Quiero Discutir Eso Contigo Si Lo Quieres Ver De Esa Manera Pero Si Te Puedo Pedir Y Te Lo Mío Como Yo Respeto Lo Tuyo Eso Es Lo Mínimo Que Uno Debe Hacer Cuando Uno Se Queda Callado Cuando Se Dice Un Chiste Vulgar O Blasfemo Cuando Se Dice Una Calumnia O Una Difamación En Frente De Uno Y Uno Se Limita A Bajar La Cabeza Con Cara De Tonto Y Permitir Que Se Insulte Hacia Dios O Que Se Insulte La Iglesia Uno Está Cometiendo Un Pecado De Complicidad Y Uno Está Cometiendo Un Grave Pecado De Omisión Que Quiere Decir Pecado De Omisión Quiere Decir Cuando Deje De Hacer Algo Bueno Que Tenía Que Haber hecho Mira Si Tú Eres Una Persona Honesta Correcta Si Tú Eres Buen Compañero Y Buen Amigo Y Estás Dispuesto A Servir Si Tú Eres Una Persona Respetuosa Y Coherente Con Tu Fe Y En Medio De Una Reunión Tú Dices Yo Pido Que Se Respete A Dios Y Se Respete A La Iglesia Así No Te Hagan Caso Inmediatamente Esas Palabras Tuyas Serán Como Un Taladro Que Los Ponen A Pensar Porque Ellos Saben Que Calidad De Persona Rectitud Y Coherencia Tú Le Hablas A La Gente La Gente Escucha Parece Que No Ellos Al Principio Se Hacen Los Tontos Y Esto Pasa También En La Familia A Veces Los Papás No Han Tenido Tantas Oportunidades De Estudio Como Los Hijos Y A Veces Los Hijos Llegan A Casa Después De Volver De Sus Estudios Universitarios Avanzadísimos Vuelven A Casa Y Vuelven A Burlarse De Todo Y De Todos Los Papás Tienen El Derecho Y El De De Decir A Los Hijos Hijo Yo Siempre Respeto Lo Tuyo Tú Respeta Lo Mío Y Me Permito Recordarte Que Estás En Mi Casa Si Tú Has Sido Un Papá Coherente Tal vez No Serás Perfecto Perfecto Pero Si Tú Eres Un Papá Si Tú Eres Una Mamá Que Ha Vivido Con Coherencia Su Fe Si Ellos Saben Que Tú Eres Una Persona Abierta A La Generosidad A La Solidaridad Si Tú Eres Una Persona Honesta Y Correcta Y Tú Les Dices Una Palabra De Eso Así Tus Hijos Te Hagan Cualquier Cara Tonta Que Porque Uno A Vez Se Entierra El Talento A Vez Uno Entierra El Talento Y Es Cuando Uno Se Queda Callado Y Te Digo Una Cosa La Persona Que No Defiende Su Fe En Público Tampoco Es Capaz De Rezar Con Esa Fe En Privado Si Yo Negué A Cristo Ahí En La Plaza Pública Como Le Voy A Decir Después En La Soledad De Mi Habitación Ay Jesús Ayúdame Sobre Todo No Olvidemos Una Frase Muy Fuerte Que Tiene Jesucristo En El Evangelio Según San Lucas Si Alguno Me Desconoce Delante De Los Hombres Yo Lo Desconoceré Delante De Mi Padre Que Está En El Cielo Si Tú Le Das La Espalda A Jesucristo En La Plaza Pública Después Tú Mismo No Serás Capaz De Pedirle A Cristo Que Se Ponga De Tu Parte O sea Que El Daño Principal No Está Ni Si Quiera En Lo Que Tú Le Haces A Las Otras Personas Que Ya Están Bien Hundidas En Su Incredulidad Es El Daño Que Te Causas A Ti Mismo Entonces Cuidado Con El Talento Enterrado No Yo No Tengo Que Esconder La Fe Están En Una Reunión De Amigos Es Día Domingo Bueno Bueno Muy Bien Bueno Hermanos Amigos Entonces Nos Vemos Porque Se Va Hombre Si Esto Está Muy Buena Esta Reunión No Por Ahí Tengo Un Compromiso Tengo Una Reunion Cita El Hombre Va Para Misa Pero No Quiere Utilizar La Palabra Misa Voy Para Una Reunión Ah Vas Para Una Reunión Y Por Que No Llegas ¿Por qué Te Tienes Que Ir Tan Pronto No Porque Es Una Reunión Importante Es Que Voy Con Mi Esposa Y Usted Sabe Esa Señora Como Se Pone Toda Patico Como Así Patico Pantera Tigresa Y Cobra A pesar Del Chiste Y A pesar De La Disculpa Con La Esposa Nadie Le Creyo El Hombre No Quería Decir Voy Para Misa Tú No Tienes Que Imponerle Tu Misa A Nadie Pero Tampoco Tienes Que Esconder La Fe Que Tienes Yo He Conocido Personas Que Tienen La Hermosa Costumbre La Hay En Muchos Países De Que Cuando Uno Pasa Frente A Una Iglesia Se Traza La Señal De La Cruz Que Es Una Manera De Saludar En La Distancia La Presencia De Cristo En La Eucaristía Pero Entonces Resulta Que Si Va Con Los Compañeros De Colegio Entonces No Se Hace La Señal De La Cruz O Apenas Hace Como Si Espantara Una Mosca No Te Avergüences De Lo Que Eres No Te Avergüences De Lo Que Eres No Quiero Entrar Aquí En Una Larga Discusión Sobre El Vestido A Nosotros Los Sacerdotes En Algunas Ocasiones Sin Ningún Problema Yo Llevo Mi Santo Hábito En Público No Tengo Ningún Problema En Llevarlo En Otras Ocasiones No Lo Utilizo Pero La Gran Pregunta Que Tiene Que Hacerse La Persona Consagrada Es Si Yo Me Quito Un Distintivo De Seminarista De Diácono De Sacerdote ¿Por Que Me Lo Voy A Quitar Es Porque Quiero Disimular Es Porque Quiero Que No Me Moleste Es Porque Quiero Enterrar El Talento Recibido Esa Pregunta Tengo Que Hacérmela Cada Uno Tiene Que Examinarse En Algunos Lugares De Trabajo Ya Pretenden Obligar A Los Empleados Que No Pueden Llevar Ninguna Cruz A La Vista En Algunos Lugares Pero En Otros Lugares Aunque El Reglamento No Habla De Eso Los Cristianos Se Meten Por Allá No Por Allá Una Vez Me Salió Una Señora Si Padre Yo Soy Consagrada La Virgen Yo No Sé Hasta Donde Se Metió Esa Máñez Yo Para No Pensar Más Yo Ya Ni Mire Yo Dije No Yo Tengo Que Preservar Mi Celibato Yo No Pero Al fin Desenterró De Por Allá Una Especie De Escapulario Que En Su Tiempo Fue De Color Café Pero Ya Eso Entre Los Jabones Los Desodorantes Y Los Perfumes Ya No Se Sabe Realmente Que Color Tenía No Hay Necesidad De Enterrar Tanto La Fe No Hay Necesidad Uno No Tiene Que Imponerle La Fe Mire El Papa Juan Pablo Segundo Que Es Un Santo Yo A Todas Partes Donde Voy Y Menciono Juan Pablo Segundo Siempre Hago Este Ejercicio Háganme El Favor Le Vamos A Dar Un Aplauso Juan Pablo Segundo Juan Pablo Segundo Un Gran Santo En Nuestro Tiempo Juan Pablo Segundo En Su Carta Encíclica Redentor Is Misio Fíjate Lo Que Dice Nosotros No Tenemos El Derecho De Imponer Pero Si Tenemos El Deber De Ofrecer Escriba Eso Por favor Escríbalo Nosotros No tenemos El Derecho De Imponer Pero Si Tenemos El Deber De Ofrecer No se lo han aprendido Todavía Yo me acuerdo Una época En que Willy Se aprendía Las frases Así De una sola V Vamos a ver No Tenemos Tenemos El Derecho De Pero Si Tenemos El De De Ofrecer Eso Es Ofrecer Entonces Entonces Yo no Tengo Que Estar Ostentando De una Manera Fanática De una Manera Exagerada Mi fe Pero Yo tampoco La voy a Esconder No la voy a Esconder Que se Note Por eso También hay una Canción Carismática Que dice Que se te note Que se te note Tiene que Notarse Quien eres Tu y en Quien crees Eso no tiene Que ocultarse No tiene Que ocultarse Bueno Último Error Son siete Errores Creo que Llevamos Seis Vamos a ver Si la gente Está tomando Sus apuntes El primero Es el más fácil Es cual El segundo Rambo Eso si Me encanta Esta gente Que bien Yo quiero ver Los de la memoria Porque yo he visto Que hay algunos Que dicen Que tienen mucha memoria Pero cuando uno Empieza a preguntar Lo único que hacen Es abrir los ojos Como U Nada No tiene que El tercero ¿Cuál es? La hipocresía O incoherencia El cuarto La magia La magia Es que hay gente Que si tomó apuntes Magia O superstición Que son los que creen Que la fe Es una sugestión Que es Conservar Los dedos Cruzados Que es Hacer fuerza Y yo digo Que hay otros lugares Donde hay que hacer Esa fuerza Quinto Racionalismo Tenemos que pedirle Al señor Que libere A los diáconos De racionalismo Mire Es muy importante Que todo seminarista Todo diácono Todo sacerdote Tenga una fe pura Y llena de amor Hacia Dios A mi me da mucho pesar Cuando un seminarista Deja de creer Con fe Miren Nuestra fe Tiene que ser Ilustrada Como la de un sabio Pero pura Como la de un niño Así tiene que ser Nuestra fe Especialmente La de los sacerdotes Y yo creo Que es una de las cosas Que la gente Le admiraba tanto A Juan Pablo II Que él en su manera De creer De adorar A la eucaristía Le era como un niño De primera comunión Una belleza Juan Pablo II Pero ilustrada Una fe luminosa Como la de un sabio Pero sencilla Como la de un niño Así tenemos que ser Entonces el número 5 Era el racionalismo Número 6 Un talento enterrado Y llegamos así Finalmente Al problema Número 7 Que es el final De esta enseñanza Mire El demonio Es tan astuto Es tan terrible Es criatura tan terrible Que daña incluso lo bueno Y hay el momento En el que uno puede caer En la vanidad Y ese es el séptimo problema Y la vanidad Nos tienta a todos Les voy a contar Una cosa que me pasó a mi Que como todos ustedes Soy tentado Por supuesto Por la vanidad Es un problema Que tenemos los bonitos Ponga cuidado Pero la vanidad No fue por eso Sino la vanidad Fue por otra cosa Resulta que una vez Llegó el pasaje Es el evangelio Del fariseo Y el publicano Ustedes recuerdan El fariseo Se iba adelante Y oraba Y decía Te doy gracias Señor Porque no soy Como ese publicano Bueno ustedes conocen Muy bien ese pasaje Y en este caso A este servidor De ustedes Le tocaba predicar Sobre ese pasaje Y resulta que empiezo yo A predicar Y hablar mal Del fariseo Y en un momento dado Yo estaba prácticamente Diciendo Démosle gracias a Dios Que no somos Como ese fariseo Oiga pero mi ángel De la guarda Hay que creer mucho En el ángel de la guarda Entre otras cosas Mi ángel de la guarda Como que me sopló al oído El fariseo Eres tú Claro Porque yo estaba Ya criticando Tanto al fariseo Y creyéndome Tan mejor Que el fariseo Que yo era Ya el fariseo Te das cuenta Lo astuto Que es el enemigo Que incluso Cuando uno Pretende Que está quedando Libre De los pecados Es a veces Cuando uno Cae peor En los mismos pecados Y entonces Yo estaba Criticando Tanto al fariseo Y estaba Exaltando Tanto La claridad Que nos da El Espíritu Santo Para denunciar El fariseísmo Que ya yo estaba Tratando al fariseo Como el fariseo Trató al publicano La vanidad Nos acecha A todos Mucho cuidado Con esto Y a uno Fácilmente Se le olvida Lo que nos Ha enseñado El apóstol San Pablo Ahí donde dice Que tienes Que no hayas Recibido Y a uno Le tienta La vanidad Porque la vanidad Es el recurso Que tiene el demonio Para robarle La gloria a Dios En la vida De los buenos Esa familia Que yo he formado Esa parroquia Que yo hice Ese templo Usted conoce El templo De no se donde Ese templo Lo hice yo Cuando fui Párroco allá Y esto me hace Acordar de un hombre Que era muy vanidoso Y fue a buscar Trabajo Pero este tipo Era muy vanidoso Y le preguntan Y usted Que sabe hacer Y el dijo Soy leñador Y en donde Ha trabajado usted Y el dijo Yo trabajé En el desierto Del Sahara Y le dicen Pero allá No hay árboles Por eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el leñador? Bárbaro El hombre Oiga Cuidado Con la vanidad El apóstol San Pedro Dice Que cada uno Con el don Que tiene Se ponga Al servicio De los demás Pero hay el peligro De que el que sabe Predicar Se envanece En la predicación El que ha estudiado Estudió Dos cursos Por allá En el centro Diosesano De formación La piedrita Allá Sacó Un cartón Que lo publicaron De una plantilla De powerpoint Y ya el tipo Cree que es doctor En teología Y que conmigo No se meta Nadie El que canta Cuidado con la vanidad De los cantantes Los que arreglan Las flores Me acuerdo Una señora Que se estaba Muriendo En mi parroquia Pobrecita Ella llevaba Mucho tiempo Y entonces Le preguntó El párroco Yo no era El párroco Le preguntó El párroco Y en este momento Y en este momento Usted se siente Angustiada Si padre Porque se siente En que se le puede ayudar Que podemos hacer Por usted Señora Laura Digamos que se llame Señora Laurita Que podemos hacer Por usted Es que yo ahora Pienso Quien arreglará Las flores Como yo las arreglaré Por favor Mire la vanidad Nos tienta a todos Y ustedes dirán Que porque la vanidad Es una Un riesgo Contra la fe La vanidad Es un terrible riesgo Contra la fe Por lo que nos muestra Nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio Según San Juan En su disputa Con los fariseos Busquen hacia el capítulo Cinco Seis o siete Me perdonan Que no recuerde mejor Como decía En otra charla Yo tengo memoria De católico No memoria De protestante Pero en todo caso Si está en el Evangelio De Juan Eso si le garantizo Dice Jesús Como van a buscar La gloria de Dios Ustedes Si buscan gloria Unos de otros Oiga eso Y la vanidad Que es Andar buscando Mi prestigio Mi aura Mi gloria Y eso quiere decir Que el que se deja Contaminar de la vanidad Ya no busca La gloria de Dios Y el que ya no busca La gloria de Dios Tampoco trabaja Para la gloria De Dios Y ahí viene Una pregunta Escalofriante Si tú no estás Trabajando Para la gloria De Dios ¿Cuál es el motor Que te mueve? Ya no es el motor De la fe Ya se te metió Algún veneno En el alma Porque la fe Quien sabe Quien sabe que veneno A tu alma Estás en grave peligro Por eso la vanidad Atenta contra la fe Además pasa una cosa Todos tenemos Algún tipo de don Yo me acuerdo En un coro En el que yo estuve Un coro muy bonito En el que yo estuve Pero un compañero mío De comunidad Tenía muy mala voz Pobrecito Él tenía otros dones Pero muy mala voz O sea Él cantaba bonito Pero se le oía muy feo Y entonces La directora Del coro Le dijo Ella siempre nos decía Aquí todos Tienen algún don Todos tienen Algún regalo Del señor Ella era una religiosa Y ella era la que Dirigía el coro Y entonces Nos dijo Aquí todos Tienen un don Y nosotros Ya estábamos curiosos ¿Cuál era el don Que tenía ese pobre muchacho Que lamentablemente No lograba Cantar bien Y llegó el día De la misa mayor Y tenía que presentarse El coro Y nosotros Con esa curiosidad Yo era un joven En esa época Yo recuerdo Que yo era joven Delgado Y un poco rubio Y en esa época ¿Sabe lo que nos dijo La directora del coro? Entonces llegó el momento Ya había que preparar Los cantos De la misa mayor Y este muchacho Vamos a suponer Que se llamaba Roberto Entonces dijo Bueno Tú fulano 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 Ustedes van a ser La primera voz Y ustedes hacen La segunda voz Y ustedes la tercera voz Yo no sé cuántas voces Tenía eso Y cuando llegó a Roberto Y tú haces Los silencios O sea que Todo el mundo Tiene algún don Así sea Para hacer los silencios Como el niño Como el niño Que llegó a la casa Mamá Mamá Voy a salir En la obra De teatro Del colegio Ay que bien hijo ¿Y de qué te toca hacer? De árbol Bueno Todos tenemos un don Pero cuando tú te apegas A tu don ¿Qué va a pasar Con tu fe El día que se te acabe Ese don? ¿Ves? ¿Te das cuenta Del peligro De la vanidad? Si tu gran don Por ejemplo Es Y que Dios Me conserve En su servicio Mientras él lo quiera Y como él lo quiera Si tu gran don Es La misión La predicación Te llega una enfermedad Te quedaste sin voz ¿Qué va a pasar Con tu fe? Si tu gran don Por ejemplo Yo conocí Un sacerdote Que era extraordinario Liderando Obras de caridad Y Y hacía Bazares Reuniones Y recogía plata Hacía eventos Oiga Y este hombre Le llega una enfermedad Terrible Quedó prácticamente Paralítico Cuadrapléjico Tirado en una cama ¿Ah? Y él que era Una maquinita De levantarse A las cuatro y media De la mañana Y funcionar Como el conejito ¿De cómo se llama eso? De Duracell De las pilas esas Él era un conejito De Duracell Hasta las diez de la noche Y tirado en una cama ¿Qué hacía ese hombre? Pero sabes una cosa Cuando llegó ese tiempo En que el Señor Lo aquietó Él descubrió Las lecciones Más importantes De su vida Y con esto Termino esta parte De los errores Lo más importante No es lo que yo Creo que estoy Haciendo por Dios Lo más importante Es lo que yo Le dejo hacer A Dios En mi vida ¿Amén? Repito la frase Lo más importante No es lo que yo Creo Que estoy haciendo Por Dios Lo más importante Es lo que yo Le dejo hacer A Dios En mi vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Amén.